Cuba Información El gobierno de Cuba ha declarado que desea incluir el tema de los derechos humanos en el diálogo con Estados Unidos iniciado esta pasada semana. Sobre los derechos humanos, claro está, en ambos países. Sin olvidar temas clave como la situación de los presos de Guantánamo, la violencia policial en Estados Unidos o el drama de las miles de personas que mueren en dicho país por no tener un seguro médico. Esta propuesta de diálogo recíproco que ha sido silenciada o minimizada por los medios internacionales no es evidentemente del agrado del gobierno de Washington, acostumbrado a imponer su propia concepción de derechos humanos y de democracia. Esta semana la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson se reunía en La Habana con la llamada disidencia cubana, a la que calificaba como representación de la sociedad civil de la isla y a la que prometió seguir sosteniendo económicamente. El gobierno cubano por su lado aclaró que los 20 millones de dólares de la Casa Blanca que mantienen a esta disidencia la convierte automáticamente en una fuerza mercenaria y que la verdadera sociedad civil cubana está compuesta por más de 5.000 organizaciones, fundaciones y asociaciones de todo tipo. Con su visita Jacobson trataba de calmar a estos disidentes que según la agencia France Press manifestaron su desazón por el cambio de política de Estados Unidos que había sido su principal aliado y fuente de financiamiento durante medio siglo. Jacobson recordó que los objetivos de Estados Unidos son los mismos de siempre, llevar los cambios a la isla de una manera más eficaz a través del empoderamiento del pueblo cubano para lograr un país libre. Traducido, derrotar ahora desde dentro a la revolución cubana para instalar un gobierno cubano acorde a sus intereses. El ejecutivo cubano es consciente de este cambio de táctica y se prepara para una fase completamente nueva en la misma guerra de casi 60 años, manteniendo para ello sus defensas plenamente activas.